La Dirección de Asuntos Étnicos abre un espacio para la población afrodescendiente. Desde allí la Bogotá Humana garantiza la inclusión social y participativa de los pueblos originarios. Es un espacio realmente importante porque necesitamos que a partir de la consulta previa se tenga en cuenta la voz y el voto de la comunidad y que esas políticas públicas realmente no se queden solamente en el escritorio. Entonces estos espacios son los que nos permiten fortalecer a la comunidad y dar a conocer nuestras necesidades como población afro. El proceso ha sido grande, hemos tenido más participación, más reconocimiento, aunque tenemos que reconocer que todavía el racismo existe, pero entonces son estos mecanismos de participación los que permiten y ayudan a disminuir esa exclusión social que se está dando en la sociedad. Y nosotros como mesa número tres no estaríamos de acuerdo con ese punto porque cultura es algo muy diferente a lo que es una artista. Pues digamos que el valor es grande porque digamos que no todos tenemos las mismas necesidades, entonces por eso es importante que todas las partes estén presentes, desde niños, jóvenes, adultos mayores, porque no todos sentimos igual, no todos pensamos igual. Y digamos que esos niños son la generación en un futuro, son los que van a transmitir y van a empezar a adquirir esos conocimientos y es importante que en estos espacios estemos todos de esa manera y ellos también puedan poder opinar desde su cerebro. Por eso ustedes dijeron queremos esta forma organizativa para interlocutar, para empoderar a nuestros pueblos frente al distrito, y lo queremos hacer de la siguiente manera, lo queremos de esta manera, con esta composición, etc. Porque la voz de los pueblos es esencial en la Bogotá humana. ¿Se comprometen ustedes a cumplir y defender sus comunidades, su pueblo, su cultura, la constitución y las leyes y desempeñar los deberes que este cargo les impone? Si así lo prometemos, si así lo hicieran, que su pueblo, sus comunidades, la ciudadanía y la patria multietnica se lo premien, si no que ellas se lo demanden. La madre África está llorando, la madre África está reclamando la unidad, la madre África está diciendo Únanse hermanos, luchemos juntos, seamos orgullosos de nuestra raza, seamos orgullosos de nuestro color, seamos orgullosos de nuestra historia, porque dice lucha, porque nuestra historia dice libertad. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana Gracias. 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 Gracias.